Se levantan los peajes Se levantan los peajes Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen, pasen Pasen, 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 pasen Tienen abierto, ya tienen abierto Bueno, chau, chau Pase que tiene río, pase, 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 pase que tiene río, allá que levanten los viajes también, pase, pase, venga, pase, no le van a robar más a la gente, no sea ladrón, no sea ladrón, no sea ladrón, haga lo que quiera hombre, no le van a robar más a la gente. A ver hombre, lo que queremos es, pero me escucha o no, bueno entonces retírese, retírese, y a mí no me toque, vamos, tire hombre, tire, vamos, por qué no tira, por qué no tira, por qué no tira, vamos hombre, saquen los 9 milímetros, bueno, vamos, saquen los 9 milímetros, entonces bueno, estos se van a atienden o se levantan el quinambo, bueno y usted se cancha la boca, ladrones, robarle a los santiagueños la plata, chorros, delincuentes, delincuentes, chorros, malandras, ladrones, ladrones, robándole a todos los automobilistas, y la verdad, ladrones, 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 lad ¡Gracias!